Recordando que las informaciones del béisbol llegan gracias a Deasa Tecnología, tu mejor opción en computadoras. En Deasa Tecnología encuentras celulares, tabletas, computadoras, muchos accesorios y muchas cosas más. Ahí mismo, en la Eugenio Miranda, casi esquina Teófilo Ferri, número 70, al lado de la antigua Plaza Latina. Aprovecha las grandes ofertas de este mes de marzo en Deasa Tecnología, tu mejor opción en computadoras. Una noticia que está en desarrollo, una noticia calientita, es que el Ministerio Público investiga a Eugenio Vélez por caso David Ortiz. El Ministerio Público va a apelar a la medida de coerción de un mes de prisión impuesta al pelotero Eugenio Vélez Van Comper, acusado supuestamente de integrar una red criminal de tráfico de armas. El órgano acusador profundiza la investigación para determinar la vinculación o no con el incidente en el que resultó herido de un disparo el ex pelotero de Grandes Ligas, Big Papi David Ortiz, cuando compartía con unos amigos en un centro de diversión ubicado en la avenida Venezuela de Santo Domingo Oeste. El Ministerio Público encontró evidencias que podrían estar vinculadas con el caso. Encontró evidencias ahora cuando apresaron a Eugenio Vélez, o sea que podrían estar siendo vinculadas con el caso que ya varios meses sucedió, que fue el caso de David Ortiz. También el organismo presume que el imputado tiene vínculos en la policía y por esta razón seguirá con la investigación para descartar o confirmar las mismas. Según la Fiscalía, el imputado Vélez y su compañero, el compañero Algenis Vélez de la Rosa, pertenecen a una supuesta red criminal de tráfico nacional de armas de fuego. Es la información calientita que tenemos ahora que Eugenio Vélez será investigado o está siendo investigado por una posible vinculación al caso Big Papi David Ortiz. De verdad que está metido en un grave problema. Bueno, y ahora... Porque ya, es como están hablando en estos días, ese muchacho es un simple civil para andar con un fusil. Oiga, aquí hay militares con ciertos rangos que no le han puesto la mano a un fusil de esa magnitud. Y, figúrate ahora, Eugenio Vélez, andando con esos fusiles, lo va a vincular, no a eso, lo va a vincular a muchas cosas. Muchas cosas que han estado sucediendo. Y también llama poderosamente la atención, o quedaría muy mal ante la sociedad, que en un caso en el cual, lamentablemente, todo el mundo le dolió la situación en la cual estuvo David Ortiz, pues también chocaría ante la sociedad que un pelotero involucrado en una situación donde se vio afectado también un pelotero. A eso venía yo decirte que si finalmente se descubre, señores, sería una gran vergüenza que un atleta de la misma disciplina que quizás compartieron juntos alguna vez, dos peloteros dominicanos, dos deportistas, haciéndose daño entre sí, sería algo muy lamentable si esto llegara a confirmarse. No es que lo estamos confirmando ni nada, sino que el Ministerio Público emitió un comunicado donde decía que apelará a la sentencia dictada por un mes porque se encontraron evidencias que pueden llevar a cabo, que puede haber un vínculo con el caso de David Américo Ortiz. Ojo con esto, puede haber un sistema de cintilas que utiliza mucho el Ministerio Público, que yo entiendo de que podría ser que él esté involucrado en el caso de que la arma que él llevaba le dispararon a David Ortiz con ella, también podría ser que también él es parte de la red, ¿entiendes? Son dos cosas diferentes, a también involucrar de que él fue, que dio el disparo, o él mandó. Eso se llama una cintilas. Bueno, el Ministerio Público, cada vez que hace algo así es porque ellos saben de dónde viene esto. Exactamente. ¿Eso no se hace así por así? ¿Algo sucede? Algo ellos vieron o algo han percibido para investigar a Eugenio Vélez, que de hecho, en el caso de Vélez, pues se le impuso un mes de prisión preventiva al toletero Eugenio Vélez y a la persona que andaba con él, al Genis Vélez de la Rosa, ambos fueron enviados al Centro Correccional y de Rehabilitación de San Pedro de Macorís. Mientras cumplen este mes de prisión, pues a la vez serán investigados para ver si hay una posible vinculación, posible vinculación con el caso Big Papi David Ortiz, caso que al cual, luego de varias semanas que sucedió, pues no se dio respuesta realmente. Nunca se dijo... Se quedó como en el limbo. Exactamente. Nunca se llamó a los protagonistas, nunca salió a la luz y se dijo, este fue el artífice de la situación de David Ortiz. Eso se ha quedado así. Aún no se sabe nada. Aún no se sabe. Se mencionó César, el abusador, se mencionó muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Y ellos han tratado de, bueno, crear un grenaje para decir, bueno, estos son los que tuvieron que ver con el disparo que se le dio a David Ortiz. Todavía no se sabe nada. No, nada. Aún nadie sabe nada, nadie dice que se está el culpable. Incluso, ellos en una ocasión se equivocaron varias veces y estuvimos hablando acerca de eso. Como siempre. Oígame, esta gente hicieron una trama en una pantalla diciendo, esto fue este que estaba mirando, tuvo que participar. Y al final ellos mismos dicen, nos equivocamos. Muchas investigaciones, el Ministerio Público, la Justicia Dominicana, realizaron bastantes investigaciones. Vino una comisión de detectives de Boston también para investigar la situación. O que hicieron nada. Que también o nunca se dio respuesta. Diga, ¿qué hicieron? Nunca dijeron nada. Diga la respuesta. Eso nunca, nunca, nadie dijo nada. Bueno, si no dijeron nada fue porque estuvieron de acuerdo con lo que se investigó. ¿Usted no cree? Pues entonces. Si hubieran, si hubiesen tenido alguna novedad. No hubiesen tenido nada que se hicieron, se hizo aquí. Pero ellos, por Dios. Si hubieran tenido alguna novedad, la informan. Oiga, ¿cuál es el tema principal que se está tocando? Que están investigando Eugenio Vélez por esto. Entonces, ¿no es la realidad? Porque entonces sale un nuevo caso, algo a la luz. Pero una, ¿cómo le digo? Todavía es un supuesto. Se está investigando. Usted es bien conservador. Yo siempre lo he dicho. Siempre. Una persona bien conservadora. No, no, no. Él no es conservador. Él es el que priva en equilibrista. Pero hay que darle la lógica. Ah, pero camina en una... Dique, el famoso punto meja. ¿Cómo es que tú dices, Dique? El diferente. El distinto. El simple, el distinto. Hay que darle el distinto. Hay que... Eso es lógica, señores. Si no, dieron otra novedad sobre el caso. Porque estuvieron de acuerdo con lo que investigaron las autoridades dominicanas. No, no, no. Estuvieron de acuerdo con que no se hizo nada. ¿Por qué? ¿Qué se investigó? ¿Qué se ha dicho? ¿Qué ha salido a reducir? Nada. Nada, de verdad. Entonces, ellos estuvieron de acuerdo con nada. ¿Qué ha salido a reducir que el atentado era a David Fernández? ¿No se dijo? No. ¿Se dijo eso? Eso lo sabe hasta tú que no estaba... ¿Quién es David Fernández? No sé. ¿Quién es David Fernández? Una persona de confianza de David Ortiz. Que supuestamente para él era quien iba dirigido la atentada. Dije que lo confundieron. Dije que lo confundieron. Eso es lo que se informa. Y cuando viene a ver David Fernández era rubio y David Ortiz es moreno. Mira qué confusión. Bueno, señores. Lo cierto es esta información. Primero era una mujer, después que no era la mujer, dos mujeres se fajaron, después que no se fajaron. Nadie sabe lo que pasó. Inclusive, se hablaba hasta de un penthouse. Se habló. Sí. De un penthouse. Que vivían puerta a puerta y un sinnúmero de cosas. Oye, César el abusador supuestamente se había mudado hace dos o tres años de ahí. Yo no entiendo de verdad. David nunca se ha referido a este tema. Obviamente, en una entrevista que le concedió a Univision y a Tony Dandrades, llora recordando ese mal momento que pasó. Pero él tampoco se ha referido al caso de quien él sospechaba, etcétera, etcétera. Porque también hay que ser muy cuidadoso con ese tipo de declaraciones ante la prensa. Así que el Ministerio Público investiga a Eugenio Vélez por el caso David Ortiz. Vamos a esperar qué noticias se darán acerca de esta situación que puede perjudicar más la carrera de Eugenio Vélez, como también puede que entonces al final no se vincule y quede todo como estuvo en primera instancia. A eso iba, porque a veces el Ministerio Público viene, te ensucia, te mete en el lodo y después te dejan el lodo. No, no, no. Si él no tiene nada que ver con eso, deben de vincularlo por completo. Ojalá. Porque no se puede venir a acoger a una persona y dañarle una reputación de muchos años. Entonces le puede decirle, ay, no. Pasó con Castillo y Dottel. Sí. Se involucraron al final. Castillo no vino al país porque no cree en el Ministerio Público en conjunto con Asilio de la Policía Nacional. Entonces, ¿qué pasó al final? Dottel, ¿cómo lo declaran? ¿Eh? Octavio Dottel también. Carlos Váez, Dottel sufrió mucho. Le tengo una pregunta para irnos a la pausa. Y hasta hace poco todavía no le habían devuelto sus prendas, sus anillos de campeonato. Y algunos tiene también. Carlos Váez, una pregunta para irnos a la pausa. Ey, cuidado, cuidado. Y usted, ¿confía? Linos de camino. surfono.